Capricornio Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir este mes de octubre 2021. Pues, ¿qué tal que terminaste septiembre? ¿Te pareció un mes algo largo? Se presentaron algunas pruebas, tuviste dificultades, pero al final ahí estás, airoso como el guerrero que eres. Pruebas para superar siempre va a haber dificultades también, pero Capricornio, a diferencia de otros signos, no les tiene miedo. Se avientan, ¿por qué? Porque saben que pueden resolver cualquier problema que se les presente. Pues de algunos problemas salen con mucha facilidad, de otros pues salen un poquito maltrechos, pero de pie. Este mes lo que vas a ver tú es la admiración de muchas personas que te dijeron que no ibas a poder lograr algunas cosas y que van a ver con bastante asombro que no solamente las lograste, sino que eres capaz de salir adelante de cualquier problema. Porque el mes de octubre es para que Capricornio se fortalezca. Sobre todo porque Capricornio, mientras que otros buscan la admiración, Capricornio lo que busca es el respeto de los demás. A Capricornio le importa el cómo lo ven los demás, le gusta que se le admire, pues sí, como cualquiera. Pero Capricornio busca que se le respete, que se le reconozca como el guerrero que es y no se le limite y mucho menos se la quiera ver pequeño porque de pequeño Capricornio no tiene absolutamente nada. Si hay alguien que es bueno para resolver problemas es Capricornio. Sí, que son llorones y quejumbrosos, pues sí, sí, algún defecto tenían que tener. Pero muchas veces no es que sean quejumbrosos, simple y sencillamente pues les gusta medir muy bien cuál es el problema y cómo lo van a resolver. ¿Por qué? Porque les gusta ser efectivos. Y este mes de octubre vas a tener de verdad la oportunidad para que todo el mundo te vea como lo que eres, un ganador. Una persona que se dedica a su trabajo, una persona que es de metas y una persona que no le tiene miedo a la vida. Pues ya recogiste tu cosecha mi querido Capricornio, ahora este mes hay que ver qué vamos a hacer con ella. Y déjame decirte que este mes de octubre vas a estar de muy buen humor. Este mes la gente de Capricornio va a brillar, ¿por qué? Por su inteligencia, por su dedicación. Y sobre todo que como van a estar de muy buen humor, a la gente les va a gustar estar cerca de Capricornio. No solamente porque dan muy buenos consejos, sino porque se van a ver muy lindos. Y esa confianza que lograron a través de los meses en los que han salido de muchos problemas, la van a estar transmitiendo a otras personas. Y esto va a hacer que esas personas se sientan muy seguras al lado de Capricornio. ¿Sabes por qué? Porque es tanta la seguridad que vas a tener este mes que vas a ser capaz de contagiarla. Y esto de la seguridad es perfecta porque esa seguridad te va a ayudar a crecer en todos los ámbitos de tu vida, sobre todo en el profesional. Y cuando avanzamos en el terreno profesional, estamos dando ahora sí que el primer paso para poder sobresalir en el ámbito económico. Así que este mes vamos sin miedo, Capricornio, porque todo va a salirte bien. Pero espérame, no corras, tranquilo. Esto no quiere decir que puedas gastar más de lo que tienes. No podemos gastar si nos salimos de nuestro presupuesto. Este mes de octubre, pues digamos que sí es un mes en el que podemos recoger cosecha y podemos comenzar a medir nuestros gastos. Ya podemos sacar un cálculo más claro de qué es lo que podemos realizar y qué no. Pero no podemos gastar un dinero que todavía no hemos ganado. Sobre todo en los matrimonios va a haber algunos problemas precisamente por gastar más dinero del que se tiene. Aquí hay que andarnos con cuidado, no solamente tú, Capricornio, que te puedes, pues no sé, querer dar unos cuantos caprichitos. ¿Por qué? Porque te los mereces. También con tu pareja hay que hablar acerca de qué es lo que se puede gastar, qué es lo que se puede comprar y qué es lo que no se puede comprar y en qué es en lo que no podemos gastar. Ajusta tu presupuesto para no andar con problemas. Lo importante este mes de octubre es salir de deudas lo más que podamos. Si hay facturas atrasadas, hay que pagarlas. Si de repente tenemos por ahí alguna deuda, hay que avanzarle a la deuda. De nada nos sirve, Capricornio, estarnos llenando de cosas inútiles que ni siquiera necesitamos porque tenemos mucho de aquello que compramos. Si no tenemos tranquilidad. Este mes de octubre defiende tu tranquilidad. ¿Cómo? Pues administrándote mejor. Y esto incluye el querer apantallar, como decimos acá en mi país, a algunas personas. El querer ponernos a su nivel o bien demostrar que tenemos mucho más que ellos. Estas cosas no te llevan a nada y sí destruyen tu economía. Así es de que mejor que te parece si apantallamos a esta persona mostrándonos súper sencillos y enseñándoles cómo nuestro brillo es natural. No ocupamos el brillo del oro ni del dinero para que se nos dé un respeto o para darnos a valer. ¿Por qué? Porque dijeran en los comerciales de palacio, mis ángeles, ustedes son totalmente palacio. No necesitan andar invirtiendo en nadie. Ustedes de verdad, mis ángeles, que valen su peso en oro porque son gente honrada, son gente trabajadora. Son personas a las que no les gusta la palabra no, porque siempre buscan ese sí se puede. Así que, mis ángeles, nada de gastar de más para apantallar, ¿eh? Ya apantallan ustedes solitos con su presencia. Y bueno, hablando de que ya apantallan ustedes con su presencia, mis ángeles, este mes, si se dedican a las ventas, vamos a echar toda la carne al asador, por supuesto, sin correr demasiados riesgos, digo. Vamos a investigar antes de arriesgarnos, ¿verdad? Por aquello de que también ya saben cómo andan las cosas. Hay mucha gente que le gusta vivir de los demás, de la estafa, del engaño. Y ustedes no se metan en esas cajitas. Así que este mes, mis ángeles, vamos a ver nuestros contactos de nuevo. Vamos a revisar muy bien ese cliente que no nos compró, ese cliente que nos dijo que le habláramos después, ese cliente que no nos quiso dar esa cita que le pedimos porque se van a estar comunicando muy bien, mis ángeles. Y ustedes este mes, pues las estrellitas me los van a acompañar para tener el apoyo que necesitan para salir adelante y sobre todo traen la actitud, mis ángeles, las ganas de salir adelante, las ganas de que todo les vaya muy bien y las ganas de trabajar. Sí, hombre, ya sé que ustedes son hasta un poquito adictos al trabajo y pues ahí yo creo que muchos de nosotros los envidiamos, mis ángeles. Pero esperemos que esto no te quite el tiempo para la familia, ¿eh? Hay que buscar el equilibrio perfecto entre nuestro trabajo y la familia. No te vas a arrepentir este mes. Pero sobre todo, mis ángelitos, este mes de octubre a perseguir esas metas, a irnos tras esos objetivos que dejamos nosotros pendientes porque por uno o por otra cosa no se nos dieron porque este va a ser un beso de mucha suerte para ti, Capricornio. Así de que vamos, pero vamos sin miedo. ¿Por qué? Porque todo va a estar bien. Pero, ay, ya se la saben, yo siempre tengo un pelo, mis ángeles. Hay que tener mucho cuidado con tus reacciones también, ¿eh? Si algo ofende a Capricornio es que duden de él. Que le digan, oh, sí, ¿en serio? ¿Fuiste a ese lugar? Ah, ¿es de verdad que sabes hacer eso? Oh, ¿en verdad tienes eso? Yo nunca te lo vi puesto. Esto hace rabiar a un Capricornio porque, pues digamos que aunque sí hay muchos signos que son un poquito mentirosillos, Capricornio más bien le huye a la mentira. Y cuando dicen una mentira es, pues, por un bien común o porque saben que no van a dañar a nadie. Pero no son mentirosos compulsivos. Y esto de que duden de ellos, pues digamos que puede ser su talón de Aquiles este mes de octubre. Vamos a cuidar las palabras, mis ángeles. Vamos a cuidar el no enojarnos si no hay necesidad de enojarnos. Y si queremos contestarle mal a alguien, ya se la saben porque se los digo mucho aquí. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo estamos diciendo y sobre todo, en qué momento lo estamos diciendo. Así que si no quieres tener que decir lo siento muchas veces este mes, vamos a moderarnos. Ahora sí que el que te creyó, te creyó y el que no te creyó, pues, ¿qué? No es acto de fe, Capricornio. Si te quieren creer bien y si no, mira a otra cosa, mariposa. Pero no me pierdas el tiempo y mucho menos te me enojes por tonterías este mes. A concentrarse en su trabajo. Ahí es donde va a estar el dinerito y las oportunidades. Por otro lado, mis ángeles, puede haber algunas tensiones familiares este mes de octubre. Vamos a tratar de ser un poquito selectivos con cuáles son las personas que vamos a acercar a nuestra familia o a nuestra casa. O bien, si ya estamos en pareja o casados, vamos a cuidar mucho esas personas que intentamos que a fuerzas le caigan bien a nuestra pareja. Esto incluye, por supuesto, estas familias que hay en la actualidad que son mixtas, donde hay hijos de las dos parejas, donde se pueden estar dando roces con la familia y el ambiente puede estar algo eléctrico. Mi sugerencia, si tienes que intervenir, que sea para conciliar. Pero de ninguna manera me tomes partido. Yo aquí esto se los aconsejo a todos los signos cada mes, porque algunos son muy dados a ponerse la capa de superhéroe. Sí, sí, tú eres uno de ellos, mi querido Capricornio. A ti sí es cierto que eres muy juicioso. También es cierto que cuando una persona que tú amas está en problemas, pues no te importa lo que tengas que hacer o decir con tal de salvarle el pellejo a esa persona. Imagínate cuando es familia. Aquí sí, mucho cuidado este mes. Trata de no meterte en demasiados problemas y no tratar de que le caiga bien a fuerzas a otras personas, las personas que te caen bien a ti. Y si es al contrario, que sea a ti a la que te quieren hacer que te caigan bien personas que tú no toleras, hay que hablar. Yo aquí lo decía en el video del intro, los silencios, mis ángeles, lastiman muchísimo. Un silencio en ocasiones lastima más que una palabra, que no sea tu caso. Si alguna cosa no te parece, si agarra el mejor tono, buscamos el mejor momento y le decimos a la persona, oye, yo quería platicar de esto contigo. Mira, no me gusta esta persona por esto. Hay que dar argumentos, no únicamente decir es que fulano de tal o perengana no me cae bien. No, no me cae bien por esto o por lo otro. Y así como yo respeto tus opiniones y tus decisiones, me gustaría que me respetaras a mí en esto, no obligándome a ver a la persona o no trayéndolo de plano a mi casa, o trayéndola en el caso de las mujeres. Pero sí hay que hablar, ¿eh? Eso nos va a poner, pues, un poquito ansiosos unas horas. Pero de otra manera, mis ángeles, vamos a tener ese hígado enfermo de coraje todos los días. Así que ya lo saben, este mes no nos callamos. Si algo no nos gusta por alguna situación, buscamos el mejor momento y lo decimos. Y bueno, mis ángeles, también en el trabajo, pues, vamos a tratar en la medida de lo posible, pues, de conciliar, de llevarnos bien con los compañeros y de no tratar de imponer nuestras opiniones sobre las de ellos. Ciertamente tú tienes muy buenas ideas. Ciertamente, pues, tú generalmente cuando dices que va a pasar algo, pasa y te mueres de ganas por bailarles eso de te lo dije, te lo dije, pero que este mes no sea una de las cosas que hagas. Este mes dedícate tú a lo tuyo y deja que se equivoque quien se tenga que equivocar dentro de lo que es tu trabajo. ¿Por qué? Porque tu trabajo este mes de octubre sí requiere toda tu atención. Y eso de que te me pierdas en problemas de oficina, en chismecillos de esos de radiopasillo que circulan todo el tiempo por las oficinas, no te va a dejar nada bueno. Así que, mis angelitos, bien listitos a su trabajo, van a trabajar y no se me junten con los chismosos. Vamos a evitarnos los problemas. ¿Cómo que por qué? Pues porque más vale prevenir que lamentar, mis angelitos. Yo sé que sobre todo en los países latinos el golpe avisa, pero créanme que es mejor cuando evitamos que nos llegue el golpe y tomamos nuestras precauciones para estar bien todo el tiempo. Así que bien atentos, Capricornios. Aunque bueno, hablando de trabajo, acuérdense de lo que les acabo de decir hace unos momentos. Hay que buscar el equilibrio entre nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida laboral. Las tres cosas son importantes y digo nuestra vida personal por los amigos. También que te des un tiempo para ver a tus amigos este mes de octubre es muy importante. ¿Por qué? Porque te vas a poner positivo, de buen humor. No todo puede ser el trabajo y la familia. También tenemos todos una vida privada, una vida personal y esa no es bueno que la abandonemos. Ya de por sí con la pandemia muchos nos alejamos de nuestros amigos y de seres queridos. Ahorita no les digo que esto va a terminar, ya por ahí ya les había dicho que la pandemia pues como tal no se va a ir, va a quedar, pero tal vez nos va a quedar como quedó la influencia, mis ángeles, como algo con lo que vamos a aprender a lidiar. Y eso va a venir siendo hasta el segundo semestre del 2022 según la abuela Gina. Bueno, pero de momento claro que podemos salir a platicar a lugares que estén al aire libre, sobre todo los que ya estamos vacunados, que ya tenemos un poquito más de seguridad, ponernos nuestro cubrebocas, mis ángeles, no arriesgarnos a quitarnos el cubrebocas si vamos a ir a lugares donde hay mucha gente. Si van a reunirse, que sea poca la gente, no sé, reúnete con uno de tus amigos o una de tus amigas a tomarte un cafecito, a caminar por ahí un ratito para que platiquen. No se trata tampoco de ir a una boda con 150 invitados, ni mucho menos, pero si no me dejes morir esa vida social, ¿eh? Hay que tratar de interactuar no solamente con las personas a través del teléfono y de los mensajeros, también de manera personal porque el contacto humano es primordial para Capricornio este mes de octubre. Pero no exageres, ¿eh? Ya te lo dije, con él cubrebocas y si vas a tomarte un café, ya sabes la distancia correcta y pues vamos a ir a lugarcitos que estén al aire libre, hasta lo vas a disfrutar porque esta brisa del otoño, madre mía, es una verdadera maravilla y a Capricornio esta época también le cae genial. Entonces ya lo sabes, si te invitan a salir no digas que no, te tomas tus precauciones y ándele a tomarse ese cafecito. Y bueno mis ángeles, octubre es un mes de desafíos, es un mes en el que Capricornio se va a probar a sí mismo que puede, que no es nada más que quiera, también puede lograr aquellas cosas que quiere. El secreto va a estar en que no dejes crecer los problemas, cualquier problema que aparezca, por chiquito que sea, hay que plantarle cara y hay que sacarlo adelante. Este mes no se trata de que les demuestres a los demás Capricornio, este mes se trata de que te demuestres a ti mismo que puedes, de que te demuestres a ti mismo que eres capaz de reinventarte una y otra vez porque tú eres un guerrero. Y bueno, como lo dije en el video del intro, los consejos de mamá, de la tía, de las abuelas, de las hermanas, hay que valorarlos mucho este mes de octubre porque es el mes de las mujeres sabias. Este mes es ese mes donde puedes recibir consejos muy buenos que te van a ahorrar un montón de problemas si pones atención a lo que te dicen. Como ya lo dije en el video del intro, los viejos no nacimos viejos, ya tuvimos su edad en algún momento y ya estuvimos en los mismos problemas que ustedes, ya tuvimos los mismos miedos, las mismas sensaciones, las mismas ilusiones y las mismas desilusiones. Ya sabemos por dónde caminar seguro si ya sabemos en dónde nos vamos a encontrar esas piedritas donde nos tropezamos con mucha frecuencia. Así que hay que escuchar consejos, Capricornio, porque te pueden evitar muchos tropiezos este mes de octubre. Y bueno, como verás, este mes de octubre te esperan cosas bien agradables, Capricornio. Hazme el favor de no escuchar demasiado a los demás y escúchate más a ti mismo. Como lo dije en el video del intro, es importante que nos enamoremos este mes de nosotros mismos, que aprendamos a conocernos. Ya el mes de septiembre ya tuvimos todo el tiempo del mundo para autocriticarnos, para auto-evaluarnos, pues ahora viene el mes de octubre para apapacharnos, para reconocernos, para decir, este soy yo. Hay cosas que no voy a poder cambiar y, ¿sabes qué? Las voy a aceptar. ¿Por qué? Porque son parte de mí, de lo que soy yo como persona. Y no importa cuántas veces las quiera cambiar para agradar a los demás, son cosas que siempre van a volver a salir. ¿Por qué? Porque son parte de mí. Este mes de octubre aprende a quererte, Capricornio. Aprende a aceptarte. Y aprende a entender que aquellas personas que dicen amarte, te van a aceptar tal como tú eres, sin cambiarte absolutamente nada. Porque si alguien te quiere cambiar, entonces esa persona no te ama tanto. Más bien se ama tanto a sí misma que quiere que seamos réplicas de esa persona. Creo que el amor se basa en la diversidad. Y eso es lo interesante de las relaciones entre los seres humanos. Así que, por favor, sé tú este mes. Abrázate, acéptate, ámate. Y verás cómo vamos a tener un octubre genial. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes, mis hermosísimos Capricornios. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, regálenme un like, porque para mí son súper importantes, mis angelitos. Si quieren ayudar a la abuela, hay que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando, mis ángeles, de lo que se están perdiendo? Aquí hay una abuela tal mal quedada, pero tal mal quedada, que les va a encantar. Además de que regalo jalones de orejas gratis una vez a la semana. Sí, ya sé, ya dije que soy medio mal quedada. Ay, bueno, pero más vale tarde que nunca, ¿a qué no? Bueno, mis ángeles, bendiciones. Que tengan un fabuloso mes de octubre. Y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones. 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 Bendiciones.